Estaba, estaba, estaba pensando, ¿ok? Y este... Estoy a punto de acostarme, loco. Loca. Miren este desastre que uso cuando... Este es mi pijama, yo no uso reloj. Es una cosa que realmente doy vergüenza. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren esas medias negras espantosas. Mi mujer me quiere matar cada vez que me acuesto de esta manera. Anyway. Bueno, estaba a punto... Estoy a punto de acostarme, pero quería grabar este video. Todo lo que yo diga, todo lo que yo comente, todo lo que yo esgrima, ¿ok? Cualquier defensa que salga de mi esófago, ¿ok? Cualquier comentario a partir de una frasiología que yo enarbole. Cualquier escrito mío. Cualquier discurso. Cualquier video. Vamos. Alfonsín. Alan García. J.F. Kennedy. Obama, quien yo tanto admiro. A pesar de ser demócrata, yo soy republicano. El mejor presidente de los últimos 50 años. Es una locura, Obama. Es una locura, Obama. Putin, un asco. Tantos, tantos. Javier Milei. Toda esta gente que tiene un discurso, que transmite un mensaje, que plantea una hipótesis, que se convierte a partir de una idea, en una teoría, y que finalmente termina siendo una suerte de epistemología personal. Todos los que tenemos una propuesta, todos los que decimos esto es lo que se debe hacer para cambiar la sociedad, la comunidad. Un pueblo, una ciudad, una nación. Todos los que apostamos por mejorar la vida de los demás. Todos. Sin excepción alguna. Excepto, Mahatma Gandhi, la madre Teresa, ¿ok? Se me ocurren solamente dos. Todos estos, estos budistas, me olvidé sus nombres, son unos adorrantes. Todos son una manga de atorrantes, ¿ok? Pero, con dos excepciones. Mahatma Gandhi y la madre Teresa, ¿ok? Todos los demás, comenzando por mí. Somos una manga de egoístas, unos egoístas de mierda. Todo lo que decimos, lo decimos en favor nuestro. Toda la mierda que yo armo, toda la mierda que yo digo, todos mis comentarios, es siempre apostando a mis intereses. Todo lo que dice la Chinita, todo lo que dice López Aliaga, todo lo que dice Verónica Mendoza, ojito, ojito, todo lo que dijo alguna vez Pedro Castillo, es y será siempre apuntando a sus intereses personales. Ni hablar de Bellido, ni hablar de Cerrón, eso ya es un asco completo. Siempre, 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 es apuntando a sus intereses personales. Por lo menos, el asco, el asco Marta Chávez, por lo menos el asco Luz Salgado, por lo menos ese par de ascos, y había una más por ahí, eran tres. Por lo menos, te lo dicen en tu cara. Te deseo lo peor, hijo de puta. Todo siempre es apuntando a sus intereses personales. Hay gente que por ahí no se da cuenta. Todo lo que decimos nosotros, es a partir de una existencia que busca sobresalir a partir de la supervivencia, encontrar el remanso de poder disfrutar de la respuesta social y de la expectativa social, y entonces empezamos a promover nuestras ideas que se transforman en constructos teóricos, en hipótesis, en teorías, y después terminan arribando a una epistemología, epistemología personal. Pero toda esta epistemología personal viene premonida del egoísmo del cual está formado nuestro propio ADN. Porque todo lo que perseguimos finalmente es colocar nuestra propuesta dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Porque no nos importa finalmente, si el otro tenga o no tenga razón, lo que queremos es imponer nuestras ideas siempre. Siempre. Así somos los que tenemos una visión del mundo. Siempre queremos imponer nuestras ideas. Siempre. Comenzando por Javier Milei, obviamente. Siempre queremos imponer nuestras ideas. Te puedo decir, yo te respeto. Ya les hablé del tema del yo te respeto. Nadie respeta a nadie. Nadie respeta a un carajo. Siempre queremos imponer lo nuestro. Independientemente de que seamos gente educada y que entendamos cómo conducirnos en la comunidad, en la sociedad. ¡Qué mierda! Siempre queremos imponer lo nuestro. Pero hay un flaco, loco. Y es el meollo de este video. Hay un flaco que nunca, nunca se interesó, loco, por su propuesta personal, por sus consultos teóricos. Jamás leyó lo que yo he leído. Entendía todo, obviamente. Pero conocía la Biblia a pie juntillas. Y nunca pensó en sí mismo. Siempre pensó en terceras personas. Siempre estuvo detrás de qué cosa es lo que necesitas tú. A la mujer samaritana le dijo ¿Por qué te preocupas de esta agua así? Yo te puedo dar un vaso de agua que nunca se va a botar. Y la mujer flasheó y no lo podía creer. Nosotros somos un asco completo. Como tú. Eres una mierda. Tanto como yo. Me da tanta pena. Buscando probos en una política peruana. Es un sujeto probo. Probo de qué, tarado de mierda. Si eres un asco. Hay que tener capacidad para el cargo. No ser un sujeto probo. Probo. La manga de los probos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Hay que calificar para un cargo. Hay que tener la capacidad de ejecución para un cargo. El probo. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Nunca le rojé una piedra a nadie. Soy probo. El mundo de los probos. Él nunca buscó nada. Nunca buscó nada. Nunca pecó. Así lo creemos los judíos cristianos, obviamente. Su único pecado fue hacerse llamar el hijo de Dios. Por eso lo liquidaron. Sí, lo liquidó el pueblo judío. Lamentablemente, es una realidad. Lo mismo que lo recibieron sentado en un burrito. Él le arrimaron palmeras sobre la ruta. Esos mismos eligieron a Barrabás en vez de Jesucristo. Todo lo que Él dijo, lo dijo por ti, loco. Todo lo que Jesús dijo, lo dijo por ti. Todo lo que Él hizo, lo hizo por ti. Nada de lo que Él hizo, lo hizo por sí mismo. No, ya es el Hijo de Dios, loco. No necesita absolutamente nada. Todos los otros, egoístas de mierda, egoístas de mierda. Somos unos egoístas de mierda. No valemos nada. Estoy desesperado porque no puedo recuperar mi Ford Ranger. Soy un pobre infeliz, loco. Está pensando en un automóvil. Y sufro porque el auto no lo tengo de gracia. Y me desespero por un auto. Porque ese auto tiene que ver con mi vanidad. ¿Y qué estará pasando por la cabeza de fulano, mengano y sotano? La misma mierda. Y peor de repente. Somos un asco. Se lo vengo diciendo hace tantos años. Pero Él no buscó nada para sí mismo. En medio de una boda, loco. Llenó seis tinajas de agua. Las convirtió en vino para que no fracasara la boda. Fue su primer milagro. Las bodas de Caná. Un sujeto lo salva ahí muriendo, loco. Al de la derecha, en la cruz. Acuérdate de mí. Cuando entres en tu reino, le dicen. El ladrón de la derecha. Y Jesús le responde, loco. Yo te prometo que esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Ustedes dirán, Miguel, te la pasas chupando. Sí, eres muy hábil, eres muy inteligente por ahí. Te gusta mucho la lectura. Tienes una buena vida. No te hacen la paja. Gracias a Dios. Yo soy un egoísta de mierda. Un egoísta de mierda. Esa es la verdad. Un egoísta de mierda. Nadie más que yo vive orgulloso de su conocimiento. Tengo una vanagloria, loco. Tengo una soberbia. Yo me doy cuenta que estoy muy por encima de... Los que se hacen llamar. Ahí está mi egoísmo. Una mierda completa. Una mierda completa. Soy un asco. Pero soy un asco como tú. Soy un asco como tú, loco. Y eso es lo que a mí me llena de alegría. Saber que soy tan asqueroso como tú. Los pros. Los pros. Los pros. Es un sujeto pro. Es un término que solamente se utiliza en el Perú. Pro. Quiere decir que no cometiste ningún pecado. Yo soy una mierda, loco. Una mierda completa. Y ahora su país, por cierto. El único, loco. Te lo hizo todo por ti. Todo por ti. Todo por ti. Y después está la madre Teresa y... Y Mahatma Gandhi... Mahatma Gandhi ya pertenece a otra... A otra fracción de la película, ¿ok? Ya es otro tipo de discurso. No es judío cristiano, ¿ok? Es hindú, es budista. Es una locura rara. Pero siempre pensó en los demás. La madre Teresa ni hablar, católica yugoslava, radicada en Calcuta, la India. Espectacular. No pensó jamás en sí mismo. Mahatma Gandhi tampoco, ¿eh? Que estudiar en Oxford y toda esa mierda. Los demás somos todos un asco completo. Un asco completo. A ver que algo se te demore. Que una cola se haga larga. Que el internet se te interrumpa. Te quiero ver. Eres una mierda como yo. Todos somos una mierda. Una mierda completa. No digas eso, Miguel. Lo digo. Eso es lo que somos. Una mierda completa. Una mierda completa. Tenemos que vivir en sociedad, ¿eh? Tenemos que vivir en sociedad. Y no nos queda otra. Pero ese flaco no le hizo daño a nadie. Y lo llenaron a palos. Lo liquidaron completamente. Pero gracias a Dios, loco. Cada vez que me acuerdo lo que soy. Una mierda completa. Yo tengo mucho orgullo, es cierto. Yo sé, yo sé, loco. A mí se me para cualquiera y le rompo el culo. Yo lo sé. Yo lo sé. Tengo otra capacidad. Yo lo sé. Pero sigo siendo un asco. Un asco completo. Saber que eres un asco. Reconocerte que eres un asco. En Medellín, Colombia. En Goyaquil, Ecuador. En Barquisimeto, Venezuela. Saber que eres una mierda. En Rosario, Argentina. En Colonia, Uruguay. Saber que eres una mierda. En Santa Catarina. Santa Catarina, Brasil. Saber que eres una mierda. En San Salvador. Una mierda. En San José, Costa Rica. Una mierda. En Tamaulipas, México. Saber que eres una mierda. Y que no vales nada en realidad. A partir de ahí, loco, pensar. Puta madre. ¿Qué hago por ti, loco? ¿Qué hago por ti, loco? Y si no vas a hacer nada por nadie, por lo bueno, reconoce de loco a este flaco, que es el único, el único que hizo algo por nosotros. Y que es un mensaje de la puta madre. Por eso leo la Biblia, para acordarme, para acordarme de quién soy. Un tarado, un tarado, un tarado. Por eso leo a todos estos grandes escritores. Hace, no sé, comencé muy tarde a leer, a los 16 años. Tengo un anciano cuando comencé a leer. Pero, carajo, ¿cómo tengo cargado a Wittestand, a Heidegger, a Spinoza, a tantos autores? A Hegel. El mismo niche. Loco de mierda. Quería hablar de todos los filósofos americanos y filósofas, muchas, muchas son mujeres. Pero saberte una mierda, que en realidad, claro, porque tú puedes decir, ¿y para qué piensas en eso, Miguel? Porque si no piensas en eso, te quedas donde estás, loco. Y no vas a avanzar. Y después no me reclames. ¿Por qué llegaste ahí? Porque tú no pensaste lo que yo te decía. Porque no dijiste nada. No, no es que me van a cancelar que te cancelen, no, porque te rompan el culo. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué prefieres, quedarte en tu habitación y no decir un carajo? Ay, yo no dije nada, no dije nada, yo no dije nada, no dije nada. Tengo la misma ropa de hace dos, tres días, la de ayer, la de hoy, la de mañana, y me voy a poner la misma. ¡Ea, qué mierda! ¿Qué mierda, no dije nada, yo no me metí con nadie, nunca dije nada. No, no, no dije nada. No te la reconches tu madre, loco. No dijiste nada, ahí te quedaste, ahí te quedaste, chupándote el dedo, chupándote el dedo, haciendo nada, una rascada de huevos. Eso es lo que quieres de tu vida. Ahí está, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Gracias a Dios, Platón, escribió lo que escribió. Le dio vida a Sócrates, Heráclito, Parmélides. Gracias a Dios, tenemos la herencia griega, el derecho romano, toda la mierda que vino del Middle East. Estuvieron antes, ojo. Cuando en el Middle East eran una gran civilización, en Europa todavía tenían criterios arcaicos. Para que ustedes lo sepan, 2500 años antes de Cristo, 1500, 800 años antes de Cristo, Europa era una mierda. Si ustedes se iban al Middle East, se hubieran sorprendido. ¿Y nadie se acuerda de Jesús? Un tarado, un tarado, un tarado. Algún día me volveré a encontrar con él. Me volveré, escuchen lo que dije. Me volveré a encontrar con él, le voy a hacer muchas preguntas. Le voy a hacer muchas preguntas. El tema es que él decide si te responde o no te responde. Ese es el problema. Tú no puedes manipular las respuestas de Jesús, ¿ok? Tú puedes decir muchas cosas. Pero cuando estás frente a él, él toma todas las decisiones, ¿ok? Tú te quedas completamente inmovilizado. Estar frente a él es listo, no puedes hacer nada. Él toma todas las decisiones. Y hasta te puede mostrar lo que fue tu vida o lo que es tu vida. Y si te quedas, te manda al sótano o te regresa al globo terráqueo. Él toma esa decisión. Él es el dueño de todo, loco. Él es el dueño de todo. Yo soy Miguel de South Beach Florida. Ahora sí me voy a dormir, que me acabo de sol. Gracias. Gracias.